Se vivió una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chez Patagónico en Villa Pehueña Moquehue y estuvimos ahí para contarte todos los detalles. Durante tres días en el predio que abarca una superficie de 9.700 metros cuadrados, la Fiesta Nacional del Chez Patagónico ofreció una amplia variedad de actividades para disfrutar. Tres jornadas que ofrecieron a visitantes y turistas lo mejor de la gastronomía regional con clases magistrales de cocina, patio de comidas gourmet y al fuego, cervecerías artesanales, vinos de la Patagonia y coctelería, paseos de artesanías de la Patagonia, disertaciones y capacitaciones especiales. Todo esto combinado con shows musicales regionales en un paisaje otoñal inigualable con las cumbres nevadas y las distintas opciones gastronómicas. Es un aposo de muchos productores de toda la localidad, porque afuera están cocinando los fuegos y adentro los cerveceros y todos los años, todos los cocineros que participan cada año. La gran cantidad de chefs patagónicos que vinieron a dar sus clases, así que una gran felicidad y siempre manteniendo este festival que ya lleva 18 años en este lugar maravilloso que es Villa Peña. Con mucho ingenio, donde los recursos, ustedes saben cómo han disminuido las transferencias, entonces tenemos que priorizar educación, salud, seguridad, reactivar la infraestructura con distintas formas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Y sí, estos acontecimientos, promocionarlos con mucho ingenio. Esta edición 2024 fue todo un éxito y ya se está empezando a delinear la próxima. Toda la cobertura la viviste en rionegro.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!